Música Nacionales, Fernández, no todo está permitido a la hora de reclamar. El presidente argentino repudió las acciones de los agentes bonaerenses que rodearon la Quinta de Olivos. Todo reclamo tiene un modo de hacerse, dijo. Científicos argentinos desarrollaron el primer test nacional para detectar la pérdida de olfato. Expertos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, crearon el OlfaTest como una herramienta más para luchar contra la pandemia de coronavirus y detectar personas contagiadas. Tras los anuncios de Alberto Fernández, hubo casero lazos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente argentino decidió quitarle a la Ciudad de Buenos Aires más de 30.000 millones de pesos de coparticipación anual para solucionar el conflicto con la Policía Bonaerense. Este es el Parlamento de untertitulado por el ciudadano. 夜